La cumbre de la CELAC, como se recordará, esta cumbre especial ha aprobado una moción de apoyo a lo que es el levantamiento del embargo comercial a la República Cubana, un fuerte aliado de nuestro país y que en su discurso por parte del presidente cubano ratificó que si bien están avanzando en la normalización de las relaciones con el gobierno de Washington, ellos continúan manifestando su firme e irrestricto apoyo a la revolución bolivariana y condenan cualquier ataque contra nuestro país. Esta reunión también tuvo la oportunidad de realizarse con el representante del presidente de Panamá, quien también el plenidero mes de abril captará la atención de todo el planeta cuando se realice la cumbre de la OEA y en la cual está previsto participe Venezuela junto al resto de las naciones latinoamericanas. En el caso de Panamá, el nuevo gobierno ha sido bastante proclive en las posiciones de Venezuela, hecho que se pone de manifiesto con este ameno encuentro bilateral, donde pasaron revistas de los convenios existentes entre ambas naciones. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, también tuvo la oportunidad de reunirse con el mandatario venezolano a propósito de lo que son los encuentros de alto nivel que se realizan. Recordemos que Chile en el 2012 fue sede de la primera cumbre de la CELAC, luego de la cumbre fundacional de Caracas de diciembre del año 2011. Y siendo un gobierno de clara tendencia socialista, la alianza con Venezuela y compartir una visión de un mundo más justo ha sido el común denominador de ambos países. Tanto Venezuela como Chile han solicitado mayor participación en las Naciones Unidas. Finalmente también Antigua y Barbuda se hizo presente en este encuentro una de las naciones aliadas de Venezuela en el Caribe y que actualmente forma parte de la alianza de Petro-Caribe. Es importante destacar que Venezuela ha mantenido relaciones de alto nivel con todas estas naciones y que también en el marco de la cumbre de la CELAC.